Muy bueno México de Pasión Menotito paso por aquí para traerles lo último en información en este caso tenemos que comenzar con una muy mala noticia y es que Venezuela se despide de los Juegos Olímpicos sin una sola medalla luego que Keido Mar Villanueva quien brilló con plata en Tokio no pudiera con los 200 kilos que necesitaba para aspirar a una medalla por supuesto hay que destacar algunas participaciones como la de Angelín Venegas que logró levantar en alterofilia 230 kilos logrando un muy buen cuarto lugar Bueno y otra información tenemos que hablar de Miguel Navarro ya que dio una muy buena asistencia para salvar de la derrota a Talleres de Córdoba el venezolano jugó todo el partido y dio asistencia al minuto 84 así logrando el empate 1-1 ante Barracas en la jornada 10 de la Liga Argentina Bueno chicos otra información tenemos que hablar de Juan Arango Jr. y es que en entrevista para Gary Delfín hablaron su posibilidad de jugar para la selección de España No española y venezolano Nunca hubo una tentación algo como para jugar por allá en esa selección ¿En España? Sí Bueno ya me han llamado dos veces Te han llamado dos veces para jugar con la selección de España Sí me han llamado dos veces una fue antes de ir al mundial que fue para prepararme con ellos para el mundial y otra fue un poquito antes del suramericano y la verdad es que no estaba tampoco apurado porque al final yo quería ir con la selección de suelo y nada yo siempre voy a estar para la selección Claro, claro, o sea siempre tuviste claro que quería jugar con la minotinto Sí Ok, sí porque como eso Siempre se lo decía a mi mamá, a mi papá También se lo decía Lo dijiste La siguiente, la camiseta Yo de pequeño le decía a mi papá Tú no vas a llevar un mundial a nadie Yo le dije, se lo voy a llevar yo Le decías a tu papá que él no iba a llevar al mundial a la selección sino que lo ibas a hacer tú Sí, sí, yo se lo decía pequeño Coño, ya mentalidad ganadora es el chiquito Sí, él se reía, se reía Bueno y por otro lado tenemos que hablar de Salomón Rondón que jugó completo con el Pachuca en la derrota ante Tigres por la LICU Lamentablemente con este resultado 1 por 0 quedan fuera de la LICU Bueno y otra información y tenemos que hablar de Jonathan del Valle que nos sigue con el Zacariasport De cara a lo que será la temporada 2024-2025 Ya que está por finiquetarse su traspaso al Corum FK o el AME Sporty que ofrecieron pagar su traspaso Bueno machucas, acá la noticia Espero que te haya gustado, pero te hayas informado Pero me dejes un like Espero que te suscribas Bye No, españoles y venezolanos ¿Nunca hubo una tentación, algo como para jugar por allá en esa selección? ¿En España? Sí Bueno ya me han llamado dos veces Te han llamado dos veces para jugar con la selección